Canal HB de Hortensia Vidaurre presenta su programa estelar Parece Mentira, con su conductor principal, Felipe Izquierdo Hola, ¿qué tal? Jaime Aguirre, tanta gente del director de la televisión nacional Allá hay un montón de gente también de la cual nunca me voy a olvidar Gente de Canal 13, de los años 80, del año 90 Maquilladores, gente del área dramática Queridos hermanos, oremos Hemos llegado hasta aquí para desear lo mejor a la televisión abierta A un Cris de quebrar No lo dicen, pero nosotros lo sabemos Pero se han ido adaptando, se han ido adaptando ¿Por qué? Porque de alguna manera los montos, los costos Para poder producir un programa de televisión han ido bajando Ya no son los tiempos donde se lanzaba la plata a granel como si fuera la única actividad y pasatiempo que tuviera la población Hoy día está todo en la mano a través del teléfono, a través de internet, a través de las redes sociales Instagram, todo, todo ¿Y por qué? Porque cambió el formato Cambió el sistema y todo esto que estamos haciendo nosotros lo hacemos porque ya no nos importa quién nos ve Es algo distinto Alguien preguntará, ¿y por qué seguimos aquí? Porque ya no nos importa quién nos ve No en el sentido de que no nos importa usted, señor, señora, que está ahí Que está a punto de irse del planeta No es porque ustedes no nos importen Es porque no es nuestra premisa Hacer lo que hacemos para que alguien nos diga qué rico, qué bueno que lo hicieron Tenemos problemas y fallas técnicas, tenemos problemas de sonido, problemas visuales Ustedes nos ven mal, yo los veo mal, por eso estoy usando anteojos Porque pasan los años y ya nadie se ve Nosotros no los vemos a ustedes, ustedes no los ven a nosotros Por lo tanto esto es la ausencia de contacto Por eso este programa sigue siendo el estelar de los domingos a las 9 de la noche Irreductible, hasta que duela Nuestro primer invitado El señor Mago Ralph Desde Las Vegas ¿Cómo estás? Se me había olvidado lo insoportable que fue Es el papel que le pediste a Thomas Thank you Thank you very much to all the people here stay tonight Thank my wife Fernanda You know my wife My sister, my daughter, my hijos, my sons Raúl, Fernandita, Bibey, Mamón And todos Thank you very much for me It's an honor to get in here in my hand My first From Key West I am the winner I am the winner I am the winner of El Negro del Whatsapp Fui aquí West Ahora en español para todos los folks en Latinoamérica From this country Quiero agradecer a todo el público chileno, chicano A todo el público de toda Latinoamérica Hoy día es muy variopinto Y de Estados Unidos Que soy el primero en recibir Antes que Beloni Antes que Cristán Enrique Antes que el Quique Morandé Antes que Miguelito Antes que todos He ganado El primer Academy Awards of Comedy Que se titula El Negro del Whatsapp ¿Quieres tocarlo? Esto se hizo en Key West Muy buenas noches Todo eso se edita y ahora contamos Muy buenas noches Ralph, ¿cómo estás? Oh, hola Bueno, primero Me gustaría decir esto Para que no se rompan Es un poco maniático por la edad No, si da lo mismo Es que no hay un piso ¿Qué importa el ser de la Coca-Cola? Entonces, la Coca-Cola De la vuelta De la vuelta Eso es de la televisión abierta Aquí estamos en el otro lado Sí, sí La Coca-Cola La marca de la vuelta No sé, no molestar Aquí da lo mismo Los anteojos muy Muy bonitos Bueno, ¿cómo ha estado tu vida? En el Mall Vivo En la Dehesa Hay un Ahí abajo Cerca de la casa de tu madre Al Alta Belli Al Alta Belli Hay un corner de anteojos Donde ayer fue mi señora con mi hija Y se compraron anteojos Oye, muy barato Están en oferta Y un saludo a la Tati Riesle Que es la gerenta de marketing De los Mall Vivo Bueno ¿Vienes con algún espectáculo? Sí Nos informan por interno Que entiendo que va a estar Hoy en la noche Para que la gente no se vaya Y esto lo hace la televisión abierta Arturo Vidal El futbolista Que va a estar Que jugó esta semana Que pasó Los dos partidos amistosos Sí, le fue bien Y un gran golazo Y el otro también Qué buen gol Sí, todo lo bueno Vamos a hablar acá Sí, yo lo traje en mi helicóptero Nos venimos junto con Arturo Sí, sí, sí Pasamos a Montichelo Sí Y pasamos a la Laguna Culeo Donde él se está haciendo su casa Ah, ya Nadien sabe Pensé que te estaba haciendo un favor En Culeo Un orden, Morandés Sí Vamos Vamos que se puede A todo, todo el equipo Morandés Me siento muy, muy cómodo Sí, por 4.444 Oye Es muy buen Pero es muy agradable el lugar Sí, como el lugar Todo el equipo El lugar Carlos nos recibe Muy agradable Sí, sí, sí Te voy a pedir que te sientas Porque tengo que editar Tú también estás en Morandés, ¿verdad? Sí, yo tengo que editarlo No, no, pero espera ¿Te dan tickets? No, no, estoy dentro ¿Ticket para comer en la noche? No, no ¿Por qué? Porque no me dan tickets ¿Y cómo comí? Comprándome mi comida No, pero para No, no, no sé El casino es de primer nivel Pero no te dan tickets Sí, hay unos wraps Mentira ¿Pero te dan tickets? Sí ¿Quién te dijo que te dan tickets? A los extras Porque te deben pagar muy poco Espera, si lo tengo aquí el ticket guardado Porque no lo usé No, lo boté Porque no lo usé Oye, unos wraps de pollo exquisito Y lo otro, tú pasás ahí la bandeja Qué triste la billetera de wraps Lleno de boletas Tenis pollo Tenis pollo Muchas gracias, Marco Ralf A continuación Desde la Universidad de Chile Periodista consagrado Él es el jefe representante Del grupo más importante de medios Hoy día Que es Canal HB Es el jefe de prensa El micrófono lo está arrastrando Te pido que seas cuidadoso El señor Tomislav Tomisit Ahí viene ¿Cuál ha sido tu impronta con respecto a esta semana en la Haya? Sé que tú has cubierto todo Sí El micrófono, por favor Ah, no, pero tenemos microfonía también Espacial La señora Hortensia Vidaurra Que no había hablado Me informan que viene también el luchador greco-romano Estaría llegando Si es posible Vamos a tener información en algunos minutos más Bueno, en la Haya Tenemos a algunos corresponsales allá Que nos están informando todo lo que ocurre Bueno, ¿y? Bueno, después de esto Seguir es un poco complicado, pero Bastante desagradable esta situación Bueno, en la Haya Como se ve muy entusiasmado Morales con su resultado Pero es un resultado que no va Bueno, por lo general Los bolivianos no quieren hablar allá Los periodistas han sido Sí En cualquier minuto mata a alguien con un botón Le voy a pedir a don Ahora, se sienta ahí Juan Carlos Cañepa ¿Me cambia? Sí, si te puede cambiar para acá Porque nos dijo el otro día que sentaba ahí ¿Más cómodo ahí? Por alguna razón, no sé cuál Está sucio también Él está sucio por dentro El bigote lo tiene transpirado Arrastra la silla Es una vergüenza buena Si en el futuro Nos invaden los simios Te van a tener a ti como muestra Anda para allá, por favor Y eso es un anteojo Es como el look Federico Sánchez Estás como... Estás completamente ceboso Siéntate, siéntate Lleno de pus Me salió... Lo que no me salió en el verano... No, no, es verdad Lo que no me salió en el verano Me salió verano... Sí Qué bueno que abren los camaraderos... Sí, sí, sí... Están comunicando... Siéntate Muy buen programa Bueno... Vamos a hablar entonces de la Haya y los pormenores Estuviste allá en Holanda, ¿no? Sí Estuviste en un viaje... Al equipo del canal HB Bueno... Muy amable, muy agradecido Buenas noches Te puedes sentar al lado de Juan Carlos Carlos Siéntate una vez, guatón infecto A continuación... Es el que le dicen el columpio, ¿no? ¿Por qué? No, no, porque anda como todo el rato así en el programa Sí A continuación Desde las heladas Y postergadas regiones de Noruega El físico que hoy nos representa En la física Y que está a punto del Premio Nacional de Física El señor ¡Anders Lambert Soto! El señor Para hacer dos personajes Tanto el técnico como el hombre El hombre que viene desde la montaña Y sin carpeta ¿Sin carpeta? Ah, sí, sin carpeta El peinado cada vez es como si estuviera pegado el pelo En el... Es un... Es un... ¿Qué estilo sería ese? Diría que estilo como... Los raperos del Festival de Viña Claro Pues Inlandá Perdón, me están llamando Que parece que está allá Don Juan Carlos Canepa ¿Le puedes ir a abrir? Perdón Le he pedido al Premio Nacional de Física Don Juan Carlos, le van a abrir para que entre inmediatamente Sí Está en la puerta, dice Bueno, estamos en vivo Y no vamos a parar el programa Porque la verdad es que nuestro siguiente invitado Es don... No toquéis mal las cosas ¡Juan Carlos Canepa! Don Juan Carlos Canepa, ahí viene Desde la vereda Y viene con... ¿Cómo está? Muy bien, don Felipe Lo veo muy bien a usted Sí Y puede ponerse tres cuartos Tres cuartos Presidente del Círculo de Amigos del Club de la Unión Un hombre abogado de la Universidad Católica Además ha sido asesor de algunos candidatos Además que ha sido asesor de mucha gente ¿Cómo está? Además amigo suyo, que es lo más importante Muchas gracias Yo muy bien Y a usted lo veo cada día mejor Sí, muchas gracias Veo que estamos los dos preparados para un programa ¿Qué pasó? Pura gente distinguida Sí, sí, menos el que está acá al lado Que realmente viene con... ¿Y llegó esta vez en helicóptero o...? Sí ¿O en Uber? Trae a Arturo Vidal Que va a estar con nosotros en breve minutos más También hay unas preguntas que se quieren hacer Don Juan Carlos, ¿cómo está la actividad? ¿Cómo está la vida? La vida moviéndose Moviéndose Y cada día mejor Un buen comentario Sí ¿Suelo en Daya? ¿Qué es lo que es Endaya? La calle Endaya Sí Que no es lo mismo que la Aya Sí No, pero sobre el Aya No se ha sabido nada Estamos presentando como país Chile Un flanco un poquito débil Con algunas autoridades nuestras Que están por darle mal a Bolivia Con soberanía E incluso los Tal como lo conversamos en el programa anterior Los propios colombianos que viven en Antofagasta Han reaccionado favorablemente a nosotros Obvio, si están viviendo a la costa Una pregunta que le quería hacer Estuve leyendo Evo Morales dice que Antofagasta siempre fue de Bolivia Y según los estudios que yo he podido indagar Antofagasta estuvo en tela de juicio de quién era Y la zona básicamente Antes del tratado 1866 Porque resulta que Chile Argumentaba De que posteriormente a la independencia Los límites no estaban tan claros Y entre el paralelo 23 y el 24 Había Un Una Una demanda de alguna manera de Chile De que ese territorio Sí le pertenecía a Chile A pesar de que parecía como de Bolivia Tan así Que en el tratado del 64 Se genera un acuerdo Donde Chile puede explotar las minas de plata Y también las de guano Para lograr dar a medias Ese es el acuerdo Con Bolivia De las utilidades que se generaran Y después lo cambian En el tratado de 1874 1876 Ya no sé cuál es Y en algún momento Se hizo una encuesta Dentro de la población de Antofagasta Y eran mayoritariamente chilenos 60% chilenos Ya en aquella época Antofagasta tenía 3.000 habitantes Nada más Hoy hay 30.000 colombianos solamente Imagínense Ah, 30.000 traficantes No, no colombianos Bueno, y además Habría que decir De que Bolivia en ese momento Tenía Antofagasta Y entonces le entrega En el tratado siguiente Le quita la medianía Y le dice que solamente Le va a cobrar un impuesto De 25 centavos por quintal Que en el tratado decía Que en 25 años No iban a cambiar El valor Y lo cambiaron Y al cambiarlo El tratado queda afuera Y ahí entonces Empiezan los problemas Aparte del El tratado del 69 Lo que hizo fue dar vuelta No, no fue el 69 El problema es Que los bolivianos Efectivamente Ellos tienen un puerto A disposición de ellos Hoy día Que lo explotan En forma muy Intensa Y ahí tienen también Acceso al mar Lo que no tienen Es soberanía ¿Y qué va a hacer? Agrándalo Ah, sí, agrándalo El sonidista Se siente incómodo Este es un problema Espero que el sonido Salga mejor Que la Le pido que se siente Antes que le quiten el sonido Permiso Hay un micrófono por ahí Que le pido que Se lo puede ubicar Bueno, ahora sí Vamos a esperar Vamos a llamar A No Al grecorromano Que de grecorromano Realmente Es Como todos los semanas Vamos a encontrarlo Muy bien El teléfono que marcaste Está apagado Bueno, vamos a esperar Que conteste Estamos tratando de llamar Vamos entonces a esperar Arturo Vidal Y nos vamos a la mesa Estamos presentando Parece mentira De Canal HB Hortensia Vitaurre Atentos A baile Muy buenas noches Ya estamos acá en la mesa Bueno Nos informan Según los datos De tu piloto Que ya estaría Arturo Vidal En el helipuerto De De la De la Ciudad Santiago Hortensia Vidaurre Y está nuestro físico Dando vueltas Porque hay problemas Con las cámaras Por la Por la fuerza Electromagnética Ahí viene Arturo Vidal Para quien le pido Un gran aplauso Bueno, quería preguntar Bueno, quería preguntar primero A Juan Carlos ¿Cuál ha sido Bajo tu punto de vista El momento más delicado Para Chile en este conflicto El momento más delicado para Chile Fue el instante mismo En que se percataron Nuestros abogados Y nuestros entendidos En la materia De que el tribunal de la Haya Falla conforme a la equidad Y no conforme al derecho Porque toda la defensa Se ha basado en que somos Respetuosos Del tratado de 1904 Sin embargo Estos tribunales Fallan conforme A algo del sentido común Del bien común De lo que les parece justo Emocional mucho Claro Y acá rige el viejo Ojo con la sombra Porque está entrando sombra No, si no, no te preocupes por eso Y acá rige el viejo concepto De que no toda ley es justa Y no todo lo que es justo es ley De tal manera que ese Puede ser nuestro flanco débil Y podría haber sido Nuestro problema Ahora, lo mejor Ahora, Bolivia Por ejemplo Esta niña de Cambridge La abogada de 24 años Que tiene Un golpe a la cátedra ¿Por qué? Porque es buena moza Es inteligente A mí es importante Oye, y otro antecedente Que me lo dio Mi estimada esposa Que es muy entendida En estas materias ¿Y abogado también o no? Ella es licenciada Ah, bueno Le falta un poco para terminar Bueno, pero está dentro del ámbito Por supuesto Ella dice que la mayor parte De los jueces son anglosajones Por lo tanto Fallan conforme al derecho Anglosajón Costumbre Que se abasa la costumbre La jurisprudencia, etcétera Y no conforme Nos dirigimos nosotros Acá en la En esta parte del mundo Conforme al derecho Que es más bien El derecho escrito Y el derecho que Que está, digamos En forma Pre-planteada A los problemas Arturo ¿Cómo viste esta semana? Estuvo bueno Estuvo difícil Bueno, lo viste, ¿no? Estuvo bueno el gol Buenísimo Sí, muy buen gol Te hiciste No, pero ya vamos con el Si quieres Puedes tomarlo de este lado También Que es bueno Por el perfil Sí Te mandaste un muy buen gol Bueno, yo estaba ahí contigo Esperándote para traerte En Chile Se perdió en el helicóptero Yo le dije Vámonos en Lamborghini Pero tenía miedo Que chocáramos de nuevo Pero es que Lamborghini No cruza el Atlántico Y entrando, digamos En el área chica Porque Arturo Debe saber mucho de fútbol Por supuesto Entrando en el área chica ¿Cuál es tu problema Con Carl Lapardo? ¿Lo podemos saber? ¿Qué es Carl Lapardo? No, yo La señora De Claudio Bravo No, yo creo que No ¿Se está casado? No, no, no Hay unos comentarios De Claudia Pardo Entiendo que Que tú serías El causante De los problemas De la selección Por el alcohol Y otros malos hábitos No, mira Claro, como que sería Un poco bueno Para el frasco Eso es lo que Sí, lo que acabas de decir No, no, no Yo creo que Lo importante Es tener la confianza Del técnico La verdad es que Como le dije ahí A Ralph Yo vengo A conversar Solamente de fútbol De mi participación Ese tatuaje que tenía acá El último, ¿no? Sí, este me lo hice En Italia En Italia ¿En qué zona de Italia? En Está a la vuelta De tu casa Por la que te hiciste ahí En En una de las siete Lomas Sí, sí En siete Lomas ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto te costó eso más o menos? 25 mil dólares Pero en plata Pero en plata No en italiana Como se dice Conviértela Es que yo manejo dólares Dólares solamente Nada más que en euros Supongo Yo manejo Él debe manejar Cantidades más grandes Claro Es verdad Es verdad que en realidad Yo pago solamente Es verdad que te tatuaste ¿Te tatuaste también el pene? Lo que pasa es que Le pedí que me hiciera el tatuaje De Cristian Castro Me cagó Me puso Un pene Pero en el muslo izquierdo En el muslo izquierdo ¿Lo podríamos ver o no? ¿Será? Después si quieren Salgan a comer Y entre ustedes dos Se los muestran callejón No, no, no Pero esto se escapó totalmente Yo lo estoy viendo Niños Día domingo Son las nueve de la noche Nos estamos yendo A Ceci Pero con Federico Sánchez Ese es el estilo De conversación ¿No? Yo decía Federico Tenía el pene tatuado Perdón El tatuaje que te hiciste En el pene De Cristian Castro No me quedó idéntico Pero me quedó más realista En el muslo izquierdo No, pero te hiciste Un tatuaje en el pene De Cristian Castro De nuevo Es necesario Yo les pido Que ustedes me excusen Y también a los televidentes Pero como buen abogado Me gusta ver las pruebas No, es que ¿Le gusta probar las pruebas? No, no Ver las pruebas Por favor Yo sé que usted no habla Muy bien castellano Pero no me mal Nos costó mucho traerlo Así que las preguntas Ahí me dijo Raf Que íbamos a conversar Del partido Del fútbol Sí, pero son preguntas Que de alguna manera Primero No has contestado A la pregunta Sobre La mujer De Claudio Bravo Es que Claudio Bravo Tendrá su punto de vista Yo en ningún momento Ah ya Porque él no tiene micrófono Me quiero meter Con problemas De pareja Yo tengo mi vida Mi mamá está bien Mi familia está bien Es lo importante No fue culpa mía No salió a defender Que mi mamá Mi mamá Mi mamá Sí, pues la mamá Siempre está de chiquitito Dime una cosa ¿Cómo podrías decirnos El partido Un poquito Un resumen del partido Que tuvieron el día Entiendo Miércoles O martes El martes El martes Fue duro Me dieron como Me pegaron Me pegaron Mucho en la pierna Me pegaron Mucho en la pierna No, no Si ya lo habíamos Interpretado Claro No es necesario La explicación Me pegaron mucho Me pegaron ¿Cómo se hace Para reponerse De las críticas Y de esta situación Conflictiva Porque en el camarín Yo me imagino Que ustedes cuando están ahí Sienten un poco Esa presión De Entre los jugadores Porque está el caudillismo Que tenía Claudio Bravo Y que ahora lo tiene Alexis Sánchez ¿Tú cómo lo ves? ¿Ves alguna posibilidad Que Claudio Bravo Pueda volver? Yo encuentro que igual Ya estamos listos Claudio se automarginó Solo Solo se fue Se automarginó De la selección Y la selección Es nuestra familia Yo creo que cuando Tú le fallas En parte de tu familia Y te vas Él tendrá Sus motivos Pero yo Yo sigo con lo mío Yo considero Que el Gary Es bueno Como capitán No, claro De Bravo No, no, no Sí sé Pero Gary Y Alexis Sánchez Son mis Candidatos A Capitanía Hoy en día es Alexi No se te está cuenta Claro Sí, sí, sí Están pensando en los cabarines Se conversa Que posiblemente Puede ser Gary También en los próximos partidos ¿Tú tienes alguna pregunta Que hacerle Tú que eres periodista Y que es parte De la prensa Del canal Y corresponsal Y corresponsal oficial En la Haya Sí, Arturo Vial Siempre Dos preguntas Primero ¿Cómo van los caballos En el club hípico? Estamos ganando Bien, bien, bien Le regaló un caballo A Ralph Para que lo llevara A Las Vegas A Las Vegas Sí Me lo devolvió Medio cojo Sí, pues Me lo devolvió 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 Ralph es cosa seria Es cosa seria Es tan buena En realidad Tengo caballo Fina sangre Fina sangre Y sí Bien, bien Súper bien Son mi familia Mi segunda familia Y Ralph Como Como administrador De ahí De mis caballitos El buen administrador Ralph Sí Si yo uno va a Las Vegas A hacer un show Y me lo devolvió Cojo Así que ahí Estamos conversando Me llevó a ver Día ahí Una de las carreras Y la otra pregunta Arturo Vial Siempre se le Se le relaciona A las fiestas A los escándalos No, no Son inventos De la prensa Inventos Yo llego siempre a la hora Siempre a la hora Soy súper responsable Siempre como conductor No has tenido nunca Problemas del tránsito No, no No También son calumnias Siempre Siempre la prensa Quiere buscar La quinta pata al gato Y siempre quieren Así me parecía Qué bueno escucharlo Claro Chaqueteo Chile es chaquetero Entonces No se fijan En la calidad Lo que a uno Le ha entregado El padrón En el fútbol Y Se fijan en detalles Siempre le quieren Buscar la quinta pata al gato Ahí se usa harto El estilo italiano Ahora tienes el pelo más crecido Claro Perdón Me indican que están llegando En el palacio Los ministros Por lo cual Vamos a hacer un pequeño Muy buenas noches Así es Estamos esperando a que los ministros de gobierno Entren al palacio Hace algunos minutos Sabemos que la escolta presidencial llegó Junto al presidente de la república Y en estos momentos viene el vocero de gobierno Muy buenas noches ¿Cómo está? Buenas noches Primero ¿Qué se espera para esta nueva semana de gobierno? Bueno Llevo más de una semana la verdad Lo que quiero solamente decir Es que lo que vamos a Nos citó el presidente Y es una petit reunión O sea No venimos mucho Es la idea de proyectar La situación actual Del conflicto Que se ha emanado De la corte de la Haya Para proyectarlo en el horizonte En el verdadero punto de encuentro Y en qué podría favorecer a Chile Eventualmente un acuerdo entre las partes Muy bien Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Y en estos momentos El presidente de la república Don Mario Sesquirós Hace ingreso al palacio Por acá Don Mario Estamos en vivo ¿Cómo está? Muy buenas noches Buenas noches Don Mario ¿Qué se espera para esta nueva semana de gobierno? Bueno, yo creo que Ha llegado el momento De ir al meollo del problema Porque Al margen de lo que muchos chilenos creen Esta Noticia El conflicto Entre Bolivia y Chile Es sin duda ninguna Una de las noticias más importantes del mundo Hoy día Nosotros aquí en Chile No nos damos cuenta de eso Porque aquí Se ha enfocado A mi juicio Irresponsablemente O livianamente Este problema Que es gravísimo Gravísimo ¿Por qué? Porque Se ha derivado El conflicto Hacia el orden Meramente jurídico Y aquí se trata De un problema Infinitamente más complejo Que obliga A tener una visión integral Del problema Y esta visión integral Debe partir Por una constatación Que nadie Podría poner en discusión Hay hoy día Un absoluto Desquiciamiento Del orden mundial Hoy día Está patentemente Demostrado Y confirmado Que las Naciones Unidas La OEA Podría decirse Que no sirven Para nada A tales extremos Que los autores Especializados En la materia Y podría citar Varios nombres Entre ellos Un chileno Muy famoso O regolucco Están todos De acuerdo En que En materia internacional Las grandes potencias No cotizan Para nada Los organismos internacionales Las Naciones Unidas No tienen pito Que tocar Cuando hay problemas Entre las grandes potencias ¿Por qué? Porque las grandes potencias Simplemente Ellas se entienden En forma directa Incluso por teléfono Un problema De extrema gravedad Según lo que entendemos Es un problema De inmensa gravedad De inmensa gravedad Porque concierne A la soberanía nacional Y en esto Evidentemente Que el ministro O canciller chileno Tiene toda la razón Cuando aborda el tema Desde ese punto de vista Pero nosotros creemos Que simplemente decir Que vamos a perder O perderíamos La soberanía nacional Constituye un error Gravísimo Constituye un error Porque Chile Va a ser compensado De una manera Que incluso Podría considerarse Extremamente beneficiosa Para el país ¿Cuál sería la manera? Y esta es la intervención Que yo tuve En dos ocasiones Durante el gobierno De Salvador Allende Que fui asesor De la moneda Y que me encargó Hacer un proyecto De acuerdo Para Chile Bolivia Y Perú Y después Bajo el gobierno De... La policía de investigación En este momento Llegando al palacio Me parece muy bien Para contextualizar Me parece muy bien Y me parece a mí también En este mismo orden Que cuando El presidente Augusto Pinochet Hizo su propuesta En Charaña Esta propuesta Es extremamente Similar a la de Salvador Allende Lo cual nos lleva A una conclusión Obligada Dos presidentes De Chile Que han tenido Un gran apoyo Popular Porque esto No puede negarse Al margen De las críticas Que sean merecedores Los dos presidentes Es un hecho Innegable Que han sido Hombres Importantes En la historia Política Nacional Del país Dos presidentes De signo político Absolutamente Contrario Pero que no Ignoraban El problema Político De la geopolítica Que es de una importancia Capital en el mundo Moderno Y lo ha sido siempre Coincidieron En lo principal Estuvieron de acuerdo En dar una salida Soberana A cambio de De ser compensado O sea Chile no está cediendo Gratuitamente Nada Porque lo que Los bolivianos No aceptan Es dar Compensación Territorial Pero ellos Si aceptan Compensarnos Con agua Y esas aguas Nos podrían servir Para regar El gran desierto Atacama Esta es una situación Que se va a estudiar Seguramente Dentro de la semana Y vamos a dejar Que ahora Haga ingreso al palacio Porque sabemos Que hay una conferencia De prensa Que lo está esperando Nosotros en estos momentos Tenemos que seguir Con la programación Habitual De Canal H Muchas gracias Una pregunta Para usted ¿A usted le gusta El pan? Claro Más que el pan Me gustan Los panes gíricos Ah me alegro A mí también Me gusta mucho Los panes gíricos Sobre todo Que se dirijan En favor del país Para que nosotros Una vez por todas Aprendamos a querer Este país Como debe ser Y por eso Debemos siempre Ensalzar a Chile Y defenderlo En forma inteligente Y no Con demagogia Muchas gracias Señor presidente Dejamos que entre El presidente De la república Se refirió A los casos De mayor contingencia En esta semana Seguimos con la Programación habitual En Canal HV Tomisaptomich Meta Cúrra C Noticias En Español Quiero recordar A la gente Que se está incorporando A nuestra sintonía Es domingo Y tenemos como invitado Especial A Arturo Vidal Y el mago Ralph Que supongo Nos va a hacer Alguna magia Bueno Ayer estuve en Roma Acompañando al Santo Padre Para hacer el cierre De Semana Santa A nivel mundial Hicimos alrededor Del ¿Y te usan a ti? No, lo acompañé Me invitó ¿Tan mal está la iglesia? Me invitó Y lo acompañé Bueno, hay que decirle Que el mago Ralph En sus horas libres Los domingos Hace de diácono En la iglesia De los Trapenses La grande Lo pueden ver la gente En el altar Y una cosa Que yo cuando lo vi Le estaba levantando Una calumnia Hace tiempo atrás Casi me desvanezco Cuando lo veo ahí arriba Después de todo lo que ha hecho No, básicamente Lo que es Hicimos las dos estaciones Lo acompañé Fui ¿Qué dos estaciones? Perdón El cierre de Semana Santa ¿Qué dos estaciones? Tu hija Cruz Ah, el Vía Cruz Fuiste Jesús Ahora me levantaste Jesús pero cuando niño Ya Ah, sí Jesús Jesús morbido Y no, muy bien La iglesia se presta Para estas cosas ¿Para qué? Para tenerte a ti En el Vaticano Haciendo Pero yo fui Muy sobrio Third line Tercera línea Entonces no No hay ningún peligro No me notaba Juan Carlos Juan Carlos Tú tienes una 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 mirada Más o menos De qué es lo que va a pasar En Chile este año Cuáles son los problemas reales Porque Tenemos el tema de Bolivia Pero ya eso va a terminar ahora Así como le sirve mucho Morales También ha sido Con un poquito Cortina humo De muchos problemas que vienen Sí ¿Cómo lo ve En el corto plazo Los problemas que va a tener Chile Si es que hay algunos? Bueno, yo creo que Los problemas nuestros Se van a ir solucionando A la medida que logremos Cierto consenso ¿Cuáles son los problemas? En alguna materia No, no Pero mira Empecemos por lo siguiente Por ejemplo El problema en Carabineros Yo creo que el gobierno Ha estado muy bien Ha tratado de ir Arreglando La fuente de los problemas Ha intentado limpiar Los que causaron los problemas Aparentemente Y ahora tenemos Un nuevo general director Que es un hombre de calle Y en eso yo Creo que nosotros Como programa Deberíamos darle Un aplauso a Carabineros Porque En realidad Estas últimas dos semanas Específicamente En Huérfano con San Antonio En Huérfano con Maquille Que son lugares que frecuento Muy Muy seguido Se ven Carabineros Me tienen tapado En partes Sí No, pero hay que respetar Pero es que para eso Hay que comportarse Yo quisiera Si me pueden acompañar a mí Si se la saben En honor a Carabineros Un, dos, tres Orden y patria Es nuestro lema Carabineros De la nación Bueno Se hace lo que se puede No, el peligro Que tiene esto Es que realmente Tú no tienes idea El nivel de Ojalá que no te saquen Nunca un parte Porque no te lo hagan Sacar Un higón Bueno Tomislav Y después me gustaría Que entrara El Mago Rav Perdón Estoy aquí, gracias No Que entrara Que entrara Anders Lambert Anders, no sé Si es posible Que veas la puerta Si está el griego romano Porque él viene Desde Turquía Y según lo que comprometió Me pidió Logamente un anticipo Para completar El monto Que se le iba a pagar La semana pasada Y me dijo Que confiara ¿Ah? ¿Tú la viste? Se lo transferí Bueno, por lo menos Tiene esa prueba Estoy hablando Yo tengo una pregunta Para Arturo Ah, cuénteme Cuénteme Si ¿Y cuál es la pregunta? Si ¿Qué es lo más malo Que has hecho? ¿Qué es lo más malo Que he hecho? Haberme juntado Con Ralph En la avenida Para acá Me llevó una pica En Bavaria ¿Dónde es la pica? Me hizo mal El sándwich El Bavaria En la carretera Llegando a Santiago Y sí Definitivamente Me hizo mal Me cayó mal Una de las peores Decisiones que he tomado En mi vida Haberme juntado Yo creo Que no era El Bavaria Porque se come Siempre muy bien Sí Pero Me dijo Que era Bavaria No, yo creo Que no era El Bavaria Si te inflaste en algún lugar Tú te inflaste No, pero abrimos las ventanas En el helicóptero Mientras volábamos No se sacaron Las ñoñas ¿Tú me podrías prestar Cinco lucas Para echarle benzina Al Lamborghini? Sí Tengo que volverme Ahí a culeo No estoy haciendo la casa Sí, se está haciendo una casa Ah, sí Sí, es verdad Sí, pues Si le estoy haciendo una pieza Sí, sí Pues está al lado El Monticello No, no, es verdad No, pero es verdad Al lado del Monticello Y de qué porte en la casa No, grande Es como el Monticello Cuando estás en Chile No a cada rato Pero muchas veces Llegan en helicóptero Con su familia ¿En serio? Sí Yo creo que Al fondo Al fondo Al fondo Y con los caballos Es aplaudir a Arturo Vidal Que hizo A pesar de todas las cosas Que se dicen de él Fue el jugador de la cancha En el partido con Suecia Sí Gracias Un bolazo Y ha sido el puntal De la selección Muchas gracias Le agradecemos que haya venido Muchas gracias Y le vamos a dar el pase Porque va a llegar En cualquier minuto Sí Gracias por el apoyo A este joven Marcos Volados Sí De la nueva revelación De De hecho ahora tenemos Que ir a concentrarnos Así que Le agradezco Ojalá que no le den más ¿Cómo está el Valle? ¿Cómo está el Valle? ¿Cómo está el Valle? ¿El Valle? Bien, bien, bien Siempre me salva De la guatita ¿Cómo está el Valle? ¿Cómo está el Alemán? Bien, bien, bien Aprendiendo Guten Tag Guten Tag Guten Tag Guten Tag Qué bueno ¿Tú te comunicaste con tu compañero? Sí, ¿no? Vanda sentar Sí ¿Sich prages de Deutsch? Sí, kuchen, kuchen Bueno, muchas gracias Muchas gracias a ustedes Muchas gracias Una en hora Tu tiempo es oro Así que por favor Muchas gracias Estaba esperando el tatujista Me tengo que ir a tatuar unos testículos acá Ahora a la vuelta en helicóptero va a haber pura agua mineral con y sin gas Gracias Para que llegue allá desintoxicado y... Vamos a ir una pequeña pausa en el Palacio de Gobierno Nos espera el despacho directamente para saber qué está pasando Muy buenas noches Estamos en este momento a las 9 y fracción Con un enlace desde el programa Parece Mentira Como todo el mundo sabe El canal HB está también con las palabras Del director y también de Hortensia Vidaurre Que permanentemente nos ha exigido Que estemos entregando información fideigna y verídica Esta conferencia de prensa va a ser En este caso hecha por el Presidente de la República Y va a comenzar con las palabras del jefe de prensa Quien es el que está autorizado para comenzar E iniciar formalmente para todos los periodistas Muy buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches El Ministro de Seguridad y Inteligencia Que hoy no se encuentra No sabemos nada de él Hasta la semana pasada El Ministro había sufrido una pateadura Por parte de un caballo de carabineros Hoy, domingo No sabemos de su estado Ni en qué estará A continuación Dejaré con ustedes al Presidente de la República A don Mario C. Quirós Por favor Señor Presidente Antes me gustaría No sé si Muy buenas noches Sí Buenas noches Consideramos Consideramos Que ha llegado el momento En que La situación Que se presenta Ante la Haya El conflicto latente Entre Chile y Bolivia O Bolivia y Chile Pero que también incluye a Perú Que debe dar su aquesencia Ha llegado el momento Digo En que tenemos que ir al meollo Del asunto Para no confundirnos Como siempre acontece En política Sobre todo Y en economía Que nadie entiende nada Y por eso El desastre mundial Y la crisis económica Que existe No quedar en superficialidades O en discusiones bizantinas Como por ejemplo Que esto significaría Que Evo Morales va a continuar en el poder Ese es problema de los bolivianos No es problema nuestro Ellos decidirán lo que hagan Y hay que respetarlo Porque es la soberanía nacional Que ejerce el pueblo bolivia Para decir si Religen o no Religen Al señor Evo Morales Pero cuál es el fondo mismo El principal De este problema De este conflicto Tan significativo De tan enormes repercusiones Internacionales Porque en Chile No tenemos idea De la importancia Que se le ha concedido A este En el mundo El problema principal Es uno solo Y no hay otro más Si nosotros Vamos a ceder O vamos a perder Soberanía nacional Sobre esta franja territorial Que se le concedería A Bolivia Para que salga El océano pacífico Ese es el problema De fondo Perdemos o no Perdemos soberanía Todas las informaciones Que circulan En cualquier lugar De Chile Dan a entender Y permiten Que la gente Interprete Equivocadamente El problema Porque ni el ministro De relaciones Exteriores Ni las autoridades De gobierno Como debiera ser El propio presidente De la república Que es el que Encabeza la política Internacional Sin duda ninguna Le han sabido Explicar Adecuadamente Al país Cuál es la situación Real que se está viviendo No estamos perdiendo Soberanía nacional Si acaso Nos van a dar Una compensación Y aquí se transformaría Esto en un contrato Conmutativo En el cual Una parte da Nosotros Los chilenos Damos la salida Al mar Esta franja Y ellos Los bolivianos No nos dan Tierras Como se pretende Inocentemente Como el joven Mayor Por ejemplo Que la otra vez Propuso Un territorio Un camino Para llegar Hasta el Brasil Parece que Él no leyó Nada de la historia De Chile Sobre este tema Los bolivianos Nunca jamás Van a aceptar Concesión territorial Porque ya perdieron Bastante territorio Con la guerra Sin olvidar Que con Brasil Perdieron más de 490 mil kilómetros Con Chile Perdieron solo Entre comillas 120 mil kilómetros Pero con Brasil Perdieron 490 y tantos mil kilómetros ¿Por qué digo que No se pierde soberanía? Porque se va a compensar Ellos no están dispuestos Y eso me consta a mí Y está en mi libro ¿Por qué mar para Bolivia? Me consta que en esto Estuvieron de acuerdo Dos presidentes De la república A uno Lo representé Oficialmente Y al otro Extraoficialmente Salvador Allende Y Augusto Pinochet Que tenían Una clara visión De la geopolítica Que es tan importante En el mundo moderno Y la cual Suelen ignorar Generalmente Los gobernantes O los políticos ¿Cuál sería la compensación? Entonces Aguas Que a los bolivianos Afortunadamente Para nosotros Y para ellos también Les sobran Porque el lago Titicaca Inunda los alrededores Permanentemente Porque está el río Pilcomayo Y otros ríos más Con los cuales Nosotros podríamos regar Todo el norte de Chile El desierto de Atacama Que es un enorme desierto Pero que quedó seco Cuando se eliminaron Los tamarugales Por culpa de la minería Fundamentalmente Y desaparecieron Los canales subterráneos De agua Que había Tema sobre el cual Un gran chileno Arqueólogo Y antropólogo Horacio Larraín Barros Hizo un estudio Muy profundo Y muy serio Podríamos incluso Recuperar estos canales Pero hay algo más Y aquí le voy a pedir Al ministro portavoz De gobierno Que él De lectura A un texto Si bien se Se establece Que los contratos Legalmente celebrados Son ley Para los contratantes Lo que significa Que se deben cumplir Porque no se invalidan Sino por su consentimiento mutuo O sea Hay una razón De causalidad Entre las partes Y es legal Sin embargo En el artículo siguiente Habla de la buena fe Que los contratos Antes de ser firmados Existe una voluntad Una intención Buena Positiva De que ese contrato Se cumpla No hay mala fe Y por consiguiente Y aquí es donde El artículo dice No obliga solamente A lo que se expresa En el artículo Sino que Todas las cosas Que emanan Precisamente De la naturaleza De la obligación Que se está contrayendo Y aquí es donde Más Inca el diente O que por la ley O la costumbre Pertenecen a ella O sea Anterior Al convenio Al acuerdo Hay una costumbre Hay una ley Que lo precede Que ambas partes De buena fe Entienden que es así Y por lo tanto Han llegado Han llegado a esa instancia Con los antecedentes Previos De que Para llegar a firmar Un acuerdo Un contrato Una obligación Entre dos partes Existe un antecedente Que está basado En este caso O en la ley O en la costumbre Bueno Estamos por finalizar La conferencia de prensa Ha quedado claro Que la intención Del gobierno Y del programa Vamos a dar el enlace A la mesa Es Esclarecer Más que el pasado El futuro Así es El horizonte Es lo que nos abre El camino Y no el pasado Muchas gracias Y vamos a dejar Al jefe de prensa Que haga su Corte para la prensa Que llegó Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ya para finalizar Queremos Decir que El ministro De seguridad E inteligencia Lo vamos a reiterar No sabemos nada De él Hace dos semanas Fue pateado Por un caballo De carabineros Más tiempo Y No sabemos nada De él Está extraviado Apenas sepamos algo Se lo vamos a comunicar Hay una escuela De danza Que quiere hacer Un Una Puesta Y está ahí De la escuela Dos De Rancagua Que van a hacer Una A dos Para el presidente Bueno, muchas gracias Y nos encontramos Buenas noches Adelante Tú Me saco esto Antes que nada Para no olvidarme Como la otra vez Que me olvidé Y salí con esto Tan pronto Quiero ver ¿Tiene alguna magia Para que nos pueda deleitar? Muchas gracias Alma Corral No vengo preparado Pero encantado Muy bien En inglés Por favor Sí, claro Anders Va a ser acompañado Me va a acompañar Anders Por favor Y en algún momento Le voy a pedir ayuda A ustedes dos Le pedimos a nuestro sonista ¡Hey! Ahora sí, volvimos Muchas gracias Impactante lo que está pasando El paseo de gobierno El presidente está cada vez Más molesto Con todo lo que está pasando Muy peligroso Esta parte del show Esta parte del show Yo estuve en Las Vegas, Nevada Yo estuve en Las Vegas, Nevada Y mi último show Con el negro de Whatsapp Mi último show Fue el del negro de Whatsapp En Key West En Key West ¿Dónde está el lugar? ¿Sabes? El lugar donde Whatsapp negro Ok Big Ok Ok Eso todo lo hace Porque Él conoce Mucho Key West Key West Y también Él fue secuestrado Por una familia Que lo tuvo Ah Mister Juan Carlos John Carlos Mister Por favor Larry De La Chisada Por favor Acá Ok Ok La llaman un rato más Si La llaman Ok Ok This is very dangerous Yo voy a poner Esta soga Alrededor Ok De Anders Come on Anders No lo haga esto en su casa Ok Come on Esto es para que vean Que es Es la realidad Ok Estamos ok Ok Cuando yo les diga Ustedes dos Por favor Gracias Sogan Por favor Por favor Ok Yo les voy a pedir aquí Uno acá Uno allá Ahí Ok Ok Yes Ok Más arriba Ahí Se quedan ahí Hey How's your mind Oh Hey All right Come on Vamos 1 2 3 4 5 Hey Un aplauso Vamos a ir a una pequeña pausa Mi chaqueta Pasó a él Ah muy bueno Y esto pasó a Anders Pasamos a una pequeña pausa Ya volvemos Estamos presentando Parece mentira De Canal HB Hortensia Vitaurre Atentos Al aire Muchas gracias Anders Lambert Por Creo que tuviste un golpe de corriente importante hace poco Si Ahí quedó el pelo así Bueno Y el caso tuyo Ralf Ahora te vas a qué A Las Vegas Yo a continuar mi show Y ofrecí donar parte de mi show Al pueblo de Key West Con este premio que me dieron del Negro Whatsapp A donar parte de mi show Y voy a estar yo creo que dos noches completas Bueno y agradecer a todos Porque hoy día tuvimos a Arturo Vidal Espero la próxima semana tener otro gran Doble Entrevistado O a ver si en alguna oportunidad traemos a Daniel Hado O Chang también puede traer Si quiere Ah